Ya falta muy poco, vamos a conocer cuál es la última pareja finalista entre las ocho mejores. Se viene el baile clásico que termina el próximo lunes y después el martes se viene el pop latino y ahí se van a quedar los cuatro semifinalistas del Bailando. Así que señores, vamos a saber cuál es la pareja salvada esta noche por decisión de ustedes. Señores, ¿será si hay Mamón y Laura Oliva? Él dice que no. ¿Será Mika Biciconte y Jorjito Moliniers? ¿Será la Chipi Mauro Cayanza? Vamos a ver, señores. Ahí viene el escribano con la votación. Señoras y señores. La pareja que sigue en él bailando y se mete entre las ocho mejores sigue con él 51.99. Las parejas que se van, se van con el 36.63 y el 11.38. Señoras y señores, por decisión de la gente, se meten entre los ocho mejores del Bailando, la pareja de Mika Biciconte y Jorjito Moliniers. Mika Biciconte y Jorjito Moliniers adentro, entre los ocho mejores del Bailando. Un gran, gran aplauso a dos grandes parejas que se van a una semana casi de la final. Felicitaciones. Fuerte el aplauso para Jey Mamón, Laura Oliva. Y para Mauro Cayazzi y Mariela Enchipi Feliz cumple Muchas gracias, muchas gracias El mejor regalo de cumpleaños fue este año maravilloso Que pasé en este Bailando Te lo dije en su momento Pido disculpas porque hace un ratito tuve unas caritas yo Que cuando salvaron a la bomba, les juro No te gustó No, fue cotillón, de verdad Quiero decir lo importante Estoy muy agradecido de este año hermoso Que pasé en el Bailando Siempre te lo dije, te lo vuelvo a decir Fue el año más feliz de mi vida en todo sentido En lo laboral, por supuesto, por haber estado acá Gracias de corazón Fíjense en mi Twitter porque Claudia, la mamá Que perdió a los dos nenes en Fiskemenuco Se abrió una cuenta para que puedan ayudarlos Fíjense, es un tuit fijado en mi Twitter Para que los puedan ayudar Es una cuenta del banco para que puedan transferir dinero ahí Y mañana me despido del Teatro Lude Así que los que quieran venir a ver la última función Ahí con la gente de la BOPE Hacemos el último unipersonal acá en Buenos Aires Y en Mar del Plata, desde el 5 de enero En el Teatro Atlas Vamos a estar haciendo también unipersonal Agradezco a Laura, que es lo más hermosa compañera La mejor bailarina de este certamen La mejor coach, Vero Pécoló Y a toda la gente que me votó la otra vez Con el pepinazo ahora también Por todo el amor que me da en la calle De todo corazón, gracias Y gracias Marcelo Tinelli Yo sé que estás apurado Pero el día que te quedaste sin vos Que Moria se calzó al hombro este programa Yo te lo escribí ayer o el otro día Ahora siento lo mismo Todo este equipo está laburando Como si vos estuvieses sin vos Este equipo es gracias a vos Así que te quiero decir Que sos el número uno Marcelo, gracias de corazón Gracias Chibi, querida La verdad que me cuesta a mí hablar Así que voy a hacer rápido Gracias por todo lo que viví en esta pista este año Y nada La gente que me quiera ayudar Con la gente del sueño Me puede escribirme a mi Instagram Y nada, di todo lo mejor acá Que es lo que sé hacer Bailar Y que siga bailando Amar Vamos Chibi Vamos chicos Vamos, vamos Señores, fuerte el aplauso para la Chibi Para Jay Mamón Y para la finalista Mika Bicicón De Gorgito Vamos, venimos Vamos, venimos Vamos, venimos